La provincia de Almería resulta siempre atractiva para cualquier visitante por varias razones. En primer lugar, porque tenemos una temperatura excepcional durante todo el año. Además, porque ofrecemos diversidad al visitante. Ofrecemos un litoral magnífico, más de 200 kilómetros de costa, pero también un desierto, o también parte de Sierra Nevada, o parte de la Alpujarra. Yo recomiendo visitar la provincia de Almería en cualquier época del año. No solo en el verano, precisamente porque ofrecemos una oferta, como digo, muy buena, muy diversa. Y porque cada visitante puede o centrarse en alguna de esas ofertas, o bien disfrutar de todas ellas. Tenemos una temperatura excepcional, tenemos un clima muy bueno, tenemos un cielo muy limpio, por eso tenemos más horas de sol que ningún otro destino de toda Europa. Y por eso tenemos el único desierto que hay en toda la Europa continental. Esa es la provincia de Almería, se puede practicar deporte durante todo el año. Y por tanto, yo al visitante le diría que puede venir a Almería cuando quiera, porque siempre va a disfrutar de nuestra provincia. ¿Por qué tenéis que venir a Cádiz este verano? Pero es que esa pregunta sobra. Es que hay que venir, hay que vivirlo, hay que colerlo, saborearlo, cantarlo y comértelo. Porque es que Cádiz desborda pasión y alegría por sus cuatro costados. ¿Por qué tengo que ir a Cádiz este verano? No, si la cosa es que yo creo que me voy a ir todo el año. Hay que venir salir. Porque es que Cádiz es lo más. Su gente, su clima, todo. Cádiz es donde hay que ir y quedarse y no volver. Somos la Costa de la Luz junto con Huelva y eso hace que tengamos alrededor de 300 días de luz solar al año. Cualquier día, además, en verano la temperatura, yo que sé, 17 grados. Hombre, no son las canarias, pero se está bien a gustito. Que venirse, si la gente viene, en verdad se dice en Cádiz. En Cádiz que morir. Pero yo prefiero decir que en Cádiz que vivir. Venir, disfrutar y ya está, y mezclarse con la gente. A Córdoba hay que venir porque en Córdoba tenemos lo que no tiene nadie. Contamos con seis declaraciones de patrimonio mundial de la humanidad. Tenemos tres parques naturales. Contamos con siete denominaciones de origen protegidas con una gastronomía excepcional. Tenemos tres reservas esterlides. Podemos hacer deportes acuáticos. En definitiva, contamos con todo lo que hoy están buscando los turistas para tener unas vacaciones. La primavera cordobesa es excepcional. Con esos patios de mayo, esos patios cordobeses que también son patrimonio mundial de la humanidad. Y que los tenemos en toda la provincia, en todos los 77 municipios con los que cuenta la provincia de Córdoba. Pero verano, invierno, otoño, primavera, cualquier época es una buena opción venir a Córdoba. Venimos a presentar ahora una infraestructura que realmente va a ser muy importante. No solamente para Almuñécar, sino también para todo el litoral andaluz, que es el Parque Azul Submarino. Una infraestructura que gracias a la Junta de Andalucía se va a realizar en Almuñécar. Y que va a ser, como decía, un revulsivo turístico y también económico, porque lo que luchamos es por terminar con la estacionalidad. Y estamos aquí trabajando para ello. Hay tantos rincones dentro de España que no se conocen, desgraciadamente. Y todos muchas veces pensamos en unas vacaciones y en irnos fuera de nuestra tierra. Y aquí tenemos todo, todo lo necesario. No hay que irse muy lejos. ¿Por qué tenemos la oferta más variada que existe en toda la comunidad autónoma de Andalucía? Si vuelvo a ser característica por algo, es porque tenemos una oferta muy diversa que lo distingue del resto de Andalucía. Tenemos una costa con más de 120 kilómetros de arena fina y dorada. Y que la gran parte está dentro de espacios naturales. Tenemos el Coto de Ñana, que es la gran reserva de la biosfera. Y no solo eso, tenemos una sierra llena de senderos donde poder perderse, con unas puestas de sol maravillosas. Y tenemos la mejor gastronomía. Así que yo invito a todo el mundo a que venga a conocer a Huelva, que es la gran desconocida, pero la que te hace volver. Andalucía es el mejor destino del mundo. Indudablemente, no solamente lo dicen los números, también lo dicen la sensación del viajante. Pero además de eso, tenemos que poner en valor que el mejor destino del mundo tiene que tener el mejor vórtico del mundo. Desde ese despeñaperro hasta que salimos por la provincia de Córdoba, encontramos naturaleza, encontramos monumentos, encontramos gastronomía. Jaén es diversa, es una tierra abierta y eso ofrece al visitante. Ofrece la diversidad de un turismo de excelencia. Mi recomendación para visitar Jaén es la época de la berrea. Disfrutar de los cielos starlight, disfrutar de nuestras maravillosas constelaciones con esa luz infinita. Y escuchar la berrea en nuestros parques naturales creo que es una experiencia totalmente única. La verdad es que hay tantas razones para venir a Málaga, a la Costa del Sol, porque es un destino que tiene de todo. Es un destino que no solamente es sol y playa, es cultura, es golf, es gastronomía, es buena gente. O sea, tenemos unos complementos a lo que es el sol y la playa muy potentes. Tenemos turismo de reuniones, tenemos turismo de cruceros. La verdad es que creo que es el lugar ideal para venirse de vacaciones, tanto en invierno como en verano. En invierno de Málaga es muy suave, no llega a ser invierno. Así que a todos los invito para que vengan a Málaga, que allí nos esperaremos con los brazos abiertos. Me quiero ir a Sevilla porque hay muchísimas cosas que ver, muchísimo que disfrutar en toda la provincia de Sevilla. Muchísimo monumento, mucho arte, mucha naturaleza. Sevilla es, bueno, imprescindible para todo aquel que le guste hacer turismo. Para visitar Sevilla, primavera. No te puedes perder la Semana Santa, la feria de abril, el clima tan estupendo que tenemos en Sevilla todo el año, pero sobre todo en primavera. Y cualquier cosa del año es buena, pero bueno, si hay que elegir alguna, yo elegiría abril-mayo. Gracias por ver el video.